La banda sinaloense llegó a las festividades de la capital del estado para deleite de los asistentes al teatro del pueblo con su música norteña y sus corridos, la agrupación sinaloense enloqueció a los miles de asistentes que abarrotaron el teatro del pueblo, con su nueva producción discográfica, mitad y mitad, la banda ofreció un concierto muy arriesgado. Gracias por ver el video.